El actor y maestro de las artes marciales Alfredo Adame acudió a la Fiscalía porque busca quitarles a sus agresores a la niña que le picó la retaguardia. El DIF proceda a quitarles a la niña y que después la den en adopción. Yo voy a ir a la Fiscalía de Defensa del Menor, voy a ir al DIF, voy a ir a todos lados y obviamente seguramente me llamarán cuando presentemos la denuncia penal en la Fiscalía para hacer el asunto federal y que haya la acumulación para que tenga realmente mucho más peso del que ya tiene ahorita. Con esta gente voy a llegar hasta las últimas consecuencias, que lo refundan en el bote, si lo puedo lograr van para lo voy, me voy con todo hasta donde tope y luego la verdadera prioridad y el verdadero asunto es el asunto de la niña. Alfredo Adame aclara que no llevaba una pistola, la que se vio en el video era de su agresor y se trataba de un arma falsa. La pistola se la quité al cuate, ya les expliqué a todos cómo estuvo, por eso les digo que hay ocho minutos antes, donde yo cuando por tercera vez me avienta el carro, primero me pegó, luego me avienta el carro, luego me lo vuelve a aventar, me bajo, llego, pateo el coche y le abro la puerta y traía una pistola. Le quito la pistola, bueno yo sé defensa personal y maniobras para desarmar gente y también voy a ir a un programa de televisión donde voy a presentar y si quieren ustedes mañana cito a mis entrenadores porque ellos dan cursos de defensa personal para desarmar con cuchillo. Entonces le quito la pistola y luego cuando le doy cinco puñetados en la cara y entonces cierro la puerta, cierro la puerta y agarro la pistola y la traigo apuntando hacia allá con el carro. Y entonces agarro y en ese momento agarro la pistola y me la meto a la bolsa y me quedé y dije, caray, no pesa nada, está como rara la pistola. Me vuelvo a meter la mano a la bolsa y entonces siento un cuerpo hueco, siento plástico y entonces dije, es una pistola falsa. Alfredo Adame recientemente ratificó las demandas contra Gustavo Adolfo Infante, Carlos Trejo, un empresario en Aguascalientes y estos agresores. No se le atraviese porque puede sufrir las consecuencias de su ira, reportando para el capitalino Cristi Escobar.